No hay presencia que no deje huella, un montoncito de tierra, una hoja devorada, caminamos entre caminos. No hay presencia que no deje huella, caminos. No hay presencia que no deje huella, caminos. Asteroides, copos de nieve y abejas se desvían de todos los caminos calculables, dando saltos aquí y allá. O más bien, haciendo aquí y allá al saltar. Cambiando los modelos de prácticas familiares, probando las aguas de lo que aún podría ser, a ver si lo podría seguir siendo. Realizando experimentos del pensamiento con su propio ser. Los experimentos del pensamiento son asuntos materiales. Karen Barat Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En mi jardín hay una parrotia pérsica que todos los veranos las hojas aparecen con unos circulitos recortados. Así que me senté a observar qué pasaba y vi una avispita que venía y laboriosamente recortaba un circulito de la hoja y se la llevaba. Volvía, recortaba otro circulito, se lo llevaba. Y así durante toda la mañana. Y al cabo de unos días, cuando voy a limpiar una estantería, me encuentro en el lomo de un libro, por dentro, unos tubitos soldados de los circulitos de hojas que había recortado la avispa con los que había construido el nido para sus larvas. Y yo me pregunto qué tengo que hacer. Yo lo mantengo, lo limpio, lo quito. Y todo ese tiempo que ha estado esa avispa yendo, viniendo, todo ese camino que ha realizado, ¿qué ha sido de él? La ciudad es un medio hostil para los insectos. El asfalto cubre la tierra. El césped, en donde debería de crecer su alimento, se corta para saciar una estética humana. El agua de lluvia se conduce al alcantarillado y entonces apenas aflora un poco de tierra para que ellos puedan construir sus nidos, sus casas, sus galerías. Sus últimos reductos son alcorques y solares, las grietas que apenas se perciben entre el pavimento. ¿Las han visto? Flores espontáneas que se escapan al rigor de los jardineros. A pesar de estas condiciones, encontramos rincones procurados por vecinas y vecinos. Esto es una plaza en Lavapiés, es ejemplo de ello. En donde gran variedad de insectos, aves y personas se aproximan armónicamente. Durante dos semanas nos reunimos a buscar insectos y formas de percibirlos mediante este dispositivo portátil, que es una Raspberry con una cámara y una batería. El código que se desarrolló detecta a los insectos que pasan sobre un fondo blanco y traza sus rutas. A partir de la visualización del trazo digital apareció la noción de la huella del insecto. Y si bien algunas especies dejan su rastro con montoncitos de tierra o recortes en las hojas, el trazo digital nos permitió mantener en el tiempo la presencia de viajeros que se mueven en tiempos no humanos. No pretendemos entender o comunicarnos con los insectos. Solo deseamos intervenir en la percepción humana negativa que se tiene contra varios o la mayoría de ellos. Plantar imágenes que puedan mediar la tensión entre un estar en el mundo y un cohabitaje. Dice Emanuele Cocha, el hecho de tener ojos, pulmones, una nariz, sangre caliente, lo compartimos con millones de especies. Y en todas esas formas somos humanos solo parcialmente. Cada especie es la metamorfosis de todos los que le precedieron. Una misma vida que se improvisa, un cuerpo nuevo y una forma nueva con el fin de existir de manera diferente. Comenzamos por nosotras. Hemos conversado sobre el hábito de percibir menos antropocéntricamente para imaginar formas diferentes de existencia. Formas simbióticas de colaboración en donde el primer acto solo consiste en dejar vivir. Finalmente, queremos que este proyecto sea de fácil reproducción para cualquiera que quiera trazar el paso de un insecto. Imaginamos que en un futuro este prototipo pueda ser usado para visualizar y comparar la actividad de insectos en lugares distintos. Y también imaginamos que puede funcionar como una pieza artística que ofrezca una experiencia inmersiva en donde te encuentres rodeados de millones y millones y millones de huellas, de millones de tiempos. O la posibilidad de materializar el trazos en una hoja que se imprime a gran escala. El trabajo anterior fue posible a través de un proceso colaborativo realizado por un equipo integrado por Paulín, Cecilia, Emelia, Jeb. Este trayecto nos permitió comenzar a aprender, aprender, la mirada de trayectorias que sabemos que existen y que siguen ocultas a nuestros ojos. Si quieren acompañarnos, pueden escanear o se pueden acercar a nosotras para conocer más sobre nuestro proyecto. A Otra Cosa Mariposa. A Otra Cosa Mariposa. Gracias, nos vamos a presentar brevemente y tenemos un par de minutos para, si ustedes quieren, hacer una conversación o preguntas sobre nuestro proceso o lo que les hayan percibido de este fragmento. Les presento a… Yo soy Cecilia, vengo de aquí de Madrid y soy ingeniera de Computer Vision. Yo soy Daniel, soy de México, la Ciudad de México y soy ingeniero de Mecatrónica. Soy Paulín, soy francesa y soy física y artista visual. Nos falta Emelia, que no ha podido estar hoy aquí, pero vive también en Madrid. Tenemos tiempo para alguna pregunta. Un minuto. ¿Hay alguna pregunta si alguien quiere hacer? Si no, seguimos, podemos estar aquí. Os podéis abordar en cualquier momento. Genial, pues muchísimas gracias.